hoy os quería hablar de dónde pones tu foco de atención cuando estás jugando en tu deporte en este caso en el badminton les voy a contar algunas de las cosas típicas que les pasa a alguno de mis compañeros como por ejemplo cuando están jugando piensan que la red que la tengo aquí pues que este entramado les distrae por la luz y en función de la pista creen que esa es la causa de sus problemas o bien que el poste no llega la red no llega más allá del poste o que la luz me está dando o que tengo a alguien detrás y me está distrayendo todas esas distracciones afectan al deporte pero no las puedes poner como excusa porque lo único que van a hacer va a ser que no pongas el foco de atención donde tú quieres que es ahí detrás jugando golpeando ten en cuenta esto en tu deporte en todos los deportes de raquetas pasa tienes que estar súper concentrado para golpear con mucha precisión un volante o una pelota que te viene a mucha velocidad y darla en el instante justo si estás pensando en la red en tu compañero o en lo que sea vas mal así que ya sabes estrategias para solucionar esto pues entrenar previamente en el mismo lugar donde vas a competir o entrenar con elementos de distracción porque esta manera vas a entrenar este tipo de distracciones y cuando llegues a tu competición no te van a hacer tanto efecto espero que te haya gustado este vídeo si no te has suscrito ya a mi canal suscríbete y si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre cosas que te distraigan y que te afecten a tu rendimiento pues ponmelas abajo y lo miraré para los siguientes vídeos pues os dejo que voy a seguir jugando al badminton pero sin centrarme en la red ya sabéis ni en los focos ni en las zapatillas ni en mis compañeros solo en jugar y en golpear donde tengo chao